Se preparan las personas, se acelera el corazón, vayan donando la sangre, que hoy es la donación. Dona sangre de tus venas, las bolsitas que se llenan, un bichazo y se quedan, esperando a quien salvar, y dejando el corazón, inexplicable es el amor, que se sienta al donar, dando con el corazón, la cumbia para la donación. Hola, somos alumnos de quinto año B de la Escuela 82 de Colonia de Sacramento. Y queremos invitarlos a ustedes a conseguir donantes de sangre para salvar vidas junto a nosotros. ¿Sabías que la sangre no se puede fabricar? Y que siempre hay una persona que lo necesita. Donar sangre salva vidas. Por eso es tan importante que lo puedas hacer de forma frecuente. Te contamos las condiciones para ser donante. Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro. Tener entre 18 y 65 años. Pesar más de 50 kilos. Tener cédula de identidad vigente. Cosar de buen estado de salud. Haber descansado seis horas en la noche anterior. Tener un ayuno cuatro horas antes. Y recuerda que con este gesto de amor, podrás salvar hasta cuatro vidas. Con alto sangre en el hemocentro. Un acto de amor. Juntos somos fuertes.